Hola flaco, felicidades por su cumpleaños, esta es una canción de nosotros para usted, que se divierta. ¡Ay, qué lores tan verdes! ¡Qué flores tan encendidas! Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida, alza los ojos a verme, si no estás comprometida. Eres mataz y algodón, que vives en el capullo. ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo, de ver a mi corazón enredado con el tuyo! ¡Chile! Eres rosa de Castilla Que solo en mayo se ve Tú quisieras ser de un envite, pero la verdad no sé, si tienes quien te lo dite, mejor me separaré. ¡Ay, les vale a respetar! ¡Sí, ni te aportes querere! La bendición de los hombres son las benditas mujeres y aquí se acaban cantando los besos de los flores La bendición de los hombres son las benditas mujeres